hola a todos que tal muy buenas de nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo de go the keys oh my god hace mucho tiempo pues no repetimos estas hermosas palabras go the keys y esta vez pues este no es el juego que pues en su momento nosotros dijimos que iba a haber anuncié en el canal que iba a haber un videojuego pues evocado en lo que va haciendo los nfts las bitcoins pero no es el caso todavía no sabemos absolutamente nada de lo que pues es el juego en sí que anunciaron la gente de webmix la verdad que creo que está más perdido que la pro que el propio valor de las bitcoins así que la verdad hasta el momento no hay ninguna otra noticia pero esta vez las alegrías nos la dan la comunidad de go the keys que pues obviamente no está muerta tampoco está de parranda pero si extraña mucho al juego y también extraña mucho a las personas esta vez pues este tenemos un proyecto del gran shadow que podemos ver aquí su bonito nick pues gran trabajo la verdad lo que nos presenta el gran shadow pues son word papers basados en lo que va haciendo la aplicación de life 2d viewer x así que con esta aplicación vamos a poder revivir a nuestras weifus de antaño que pues de poco en poco el buen shadow nos va a ir subiendo algunos modelos los que fueron en el juego no estos modelos contienen todas las animaciones así es no yo sinceramente no sé cómo lo lograr pero yo lo disfruto sinceramente lo disfruto cómo vamos a poder utilizar estos modelos pues obviamente tenemos que comprar tanto el programa como el dlc en programa cuesta unos 4 con 99 y el dlc el cual nos permite puedes utilizar este creo que el dlc es de este tipo de modelado de este tipo que cuesta un dólar creo que cuesta un dólar con 90 o algo así bueno ahí está apareciendo en la pantalla en total creo que hay un 5% de descuento creo que luego dependiendo de la zona en donde tú estés va a ver un descuento diferente pero de momento cuesta así al menos a mí me ha costado así hasta ahora ojo ojo ojito que esto no solamente es para pc sino que también hay una aplicación para móviles y android el cual pues si tú compraste es el juego perdón el software en steam puedes lo guiarte y enlazar esta cuenta para poder utilizar pues todos los modelos tanto como en tu pc tanto también como en pues tu teléfono móvil así que alegría para todos alegría para todos el link de lo que va haciendo todo el modelado de estos personajes de los de las hermosas waifus de god x lo estoy dejando en la caja de la caja de descripción del vídeo así que simplemente tienes que ir aquí venir simplemente al no guiarte y puedes darle aquí agregar digamos que vamos a agregar a esta vamos a agregar a la gran jenny reeve a la yunayu bueno vamos a agregar absolutamente todos porque nosotros somos pros así así de frente así así de fácil somos pros bueno ya una vez que estemos por aquí este es mi hermoso escritorio así que está vacío de hay que darle vida hay que darle vida vamos a meternos aquí a lo que va haciendo al steam que yo ya haga pues he descargado previamente el programa así que vamos a ejecutarlo y pues automáticamente ya me parece ya cargados aquí lo que va haciendo algunos de los modelos que puedo utilizar en el escritorio también estado aquí pues haciendo un poco de travesuras con mi implacable ya saben que el implacable se presta para muchas cosas y pues yo yo no sé a ver vamos a ver a la enomoto podría ser o creo que sí vamos a agarrar a la enomoto su base bueno simplemente vamos a darle doble clic y ésta se va a aparecer ojo ojo ojito miren qué bonito que ya desde ya esto ya es hermosura pura miren miren los movimientos como se mueve es que literal es como viví en el juego literal es como viví en el juego simplemente queda aquí a drag to move y se va a poder mover ok si ya está y vamos a darle una escala pues no tan grande tampoco queremos disfrutarla sabes porque esto es escalado es que el modelo es completo si se dan cuenta el bueno casi casi completo pero literal es el modelo completo con el que nos ponía el flero no y pues vamos a darle ahí y vamos aquí a darle exit edit y hasta si le si le tocamos acá o sea si comenzamos a tocarla a la a la enomoto pues esta va a reaccionar así como si nosotros la tocásemos en el propio juego pues sale ahí pero aquí tenemos lo que haciendo también un menú de expresiones por ejemplo si les cogemos lo desgraciado a los hertz en los corazones cuando se acuerdan les damos los regalitos pues ahí aparece los corazoncitos también en lo que va haciendo pues él el menú vamos a darle aquí creo que es doble clic si mal no me equivoco de expresiones luz se acuerdan cuando luz pues perdíamos las batallas no se nos rasgaba la ropa pues ahí también se rasga la ropa si nos ponemos un poco más creativos yo que sé y queremos que ese fondo pues negro cambie vamos a irnos acá pues black background y podemos cargar cualquier imagen aquí en lo que haciendo en la de pueden ser tipo imagen vídeo imágenes 360 video 360 y página web también ya cargado uno muy especial aquí que voy a darle doble clic y miren nada más es hermosa como cambia la cosa chicos estamos en el juego estamos en el maldito juego y cómo se queda cómo se queda usted cómo se queda usted estamos en el maldito juego es que esto es alucinante o sea vamos a quitar esto y literal ya estamos en el juego vamos a darle aquí expresión embarazada embarazada este avergonzada está chicos es que estamos en el en el juego ha vuelto ha vuelto en forma de fichas el el go de quizá vuelto en forma de fichas así que gente que les parece esto es que esto es impresionante si después queremos poner otra cosa yo que sé vamos a meternos aquí de nuevo acá se se pone esto vamos a poner yo que sea otro modelo una prisionera se cuenta de la prisionera vamos a poner esto ya es otra cosita esto es otra cosecha chicos vamos a posicionar así bien bonita vamos a poner ahí como quien no quiere o quien no quiere hacerle como pueden ver tiene varias zonas de nosotros podemos interactuar vamos a cerrar esto le damos aquí en la cabecita creo que si le damos doble clic acá ahí está se rasga ahí también podemos cambiar las las expresiones vamos a poner aquí en de corazones a ver qué sale y ahí está enamorada ya la prisionera se acuerdan de la prisionera que esta nos la daban creo que por un premio del de la arena y bueno así que nada gente espero que les haya gustado bueno la comunidad siempre dándole vida lo que va haciendo el go de x sinceramente agradecido con el enorme trabajo es que este señor ha hecho un excelente trabajo chicos muy 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 buen trabajo la verdad yo no me quejaría yo lo disfrutaría así que muchas gracias shadow por traernos este hermoso proyecto la verdad los links están tanto de lo que va haciendo el workshop de shadow para que puedan encontrar todos los modelados posibles habidos y por haber obviamente también hay muchos otros más hay de azur lane y encontré un montón de azur lane de otros juegos también y pues también hay una guía que él ha hecho que si se te complica un poco las cosas también están ahí todos los link que voy a poner ahí en la descripción así que nada gente espero que les haya gustado y pues go the kiss ha regresado en forma de fichas no como golpe y pero para que todos disfrutemos chicos quiero entrar a la redada jefe a no no se puede o la federación vamos a meternos a la federación tampoco no se puede pero muy pronto la tecnología lo podrá adiós chau no ¡Suscríbete al canal!